Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un muy buen día, ojalá que descansaron anoche y yo gracias a Dios ahorita me siento mejor y le digo porque no sé, ayer estaba bien, después otra vez me dio esta onda, pero estoy casi seguro que esa influencia no es el otro rollo. Nunca pensé que iba a estar tan feliz que sea el flu y no sea el COVID, pero estoy mejor ahorita, me siento súper bien y bueno, ahí en Twitter yo estoy poniendo mis actualizaciones, si no me siguen allí pues me pueden seguir en Twitter, todos los enlaces están en la descripción, gracias por tu like, gracias por suscribir. Ok amigos, vamos a ver hoy el cierre de la plenaria, la última plenaria, vamos a ver un clip y es las últimas palabras que se dijeron dentro de la mega asamblea legislativa 2021, 2018 al 2021 por el presidente Mario Ponce. Sí amigos, fue palabras que movieron mi corazón y sé que van a mover tu corazón, él habló de los logros de esta asamblea, dijo un montón de cosas, pero yo lo recorté, dura muy poquito, para que ustedes puedan escuchar lo más importante, porque sabe que quiero que ustedes sepan hoy, que los diputados trabajaron para ustedes. Sí amigos, ellos trabajaron, sufrieron, trabajaron horas extras, sí, tuvieron que trabajar los fines de semana y cuando hubo lluvias y catástrofes y todo ese tipo de cosas, ellos salieron y trabajaron para el pueblo, bueno, es lo que dice Mario Ponce. Pero vamos a ver primero la definición, amigo, de cómo saber si alguien es cínico. Google nos dice, según la definición del ARAE, que no sé qué es eso, pero debe ser algún diccionario o algo, dice ser cínico implica actuar con falsedad y desvergüenza descarados. Actualmente decir que alguien es cínico suele implicar una denotación negativa hacia esa persona, no tratándose de ni de un halago ni de un término demasiado objetivo. Entonces prácticamente es implica actuar con falsedad y desvergüenza. Ok, vamos a escuchar a Mario Ponce. Esto es histórico, es histórico, sí amigos, histórico. Deben compartir esto y ponerlo en sus muros de Facebook, porque esto es histórico. Las últimas palabras de la asamblea lleno de los mismos de siempre. Quiero avisarle que hay un eco en el video, no es culpa mía. Es el mega equipo, los técnicos de primera clase que tiene la asamblea legislativa. Así fue que ellos transmitieron esto. Entonces si se escuchan un eco, el problema es ellos, no soy yo. Levantarnos, quiero decirles que esta legislatura en la cual me ha tocado culminar el año y medio, que es el complemento al doctor Norman Quijano con este servidor. Hemos culminado, llevado esta administración con las buenas prácticas de buen gobierno. Y nuestra administración ha estado basada en la austeridad, en la legalidad, en la transparencia, en la eficiencia y en la eficacia. ¡Wow! Mario, transparencia, eficacia, legalidad. Ya se me olvidaron todos los otros, otras palabras que dijo. Cheque, siga Mario, vamos, me estás inspirando. Con poco hemos tenido grandes logros en la austeridad. Hasta este momento, desde enero del 2021, hasta esta fecha, haciéndole presión por la administración de contratos, hemos logrado de alguna manera tener un ahorro de 450 mil dólares. Eso significa que... Espérate, un ahorro de 450 mil dólares y todas las plazas fantasma, Dios, si no hubieran existido, ¿cuánto más hubieran ahorrado? La administración sigue, de alguna manera, terminó con números positivos. Y si en el 2019, si en el 2020 tomamos un presupuesto negativo, con un déficit de casi 3 millones de dólares, y terminamos regresándole a Hacienda el equivalente a 352 mil dólares, eso dice mucho. Aparte de eso, hemos construido casi 3 mil 500 metros cuadrados de oficinas, dejamos oficinas nuevas para los nuevos legisladores, dejamos salones nuevos para los nuevos legisladores. Ah, está hablando del edificio de arena, ¿verdad? Sí, prácticamente, es lo que mucha gente decía, el edificio de arena, porque ahí fue donde un montón de diputados de arena pusieron sus nuevas oficinas. Pero mi pregunta es, Mario, ¿te acordás de que estaban demandando a la Junta Electiva porque no han pagado por ese edificio, digamos, muchos de los contratistas ahí no han sido pagados? ¿Qué rollo? ¿Ya lo pagaron? ¿No lo van a pagar? Porque estaban hablando hasta de embargar a ustedes, Dios. Pero bueno, tal vez se le olvidó a él, ¿va? Tanto que tiene en la cabeza, tanto trabajo que hicieron el último día, hay que entenderlo. Eso demuestra que cuando una administración pasa por hacer las cosas bien, apegándose a la legalidad, buscando por todos los medios austeridad absoluta, se pueden hacer grandes cosas por el país. Grandes cosas por el país. Mario Ponce acaba de decir, hablando de cínico, que bueno, ellos han hecho grandes cosas por el país, pero ¿qué es lo que han hecho los diputados? Escuchemos. En nombre de los miembros de Junta Directiva del mío propio, podemos decirles que hemos cumplido la misión y que esta legislatura termina dando una buena cantidad de decretos. Ha sido la legislatura que más sesiones plenarias, ordinarias, ha desarrollado. Dios, si esta es la plenaria o si esta es la legislatura con más plenarias en la historia, significa que las legislaturas pasadas ni llegaban a trabajar, porque estos fregados, ¿qué? ¿Una vez a la semana? Entonces, ¿qué? ¿Antes era una vez al mes? No sé, amigos. Pero bueno, sigamos. Es que recuerden la definición de cínico. Este man es cínico total. Hemos aprobado una gran cantidad de decretos legislativos. Una buena cantidad de decretos legislativos. En atención a la pandemia. La legislatura que más sesiones plenarias... ¿Qué? No, no tengo comentario. En atención a la pandemia, los diputados y diputadas de esta legislatura le cumplieron al país. ¡Ay, Diosito! Amigos, ahí está. La asamblea le cumplieron al país. Ahí está más que claro. Más claro no puede ser. Ellos son los que realmente le cumplieron al país en esta pandemia. Asignamos casi el equivalente a 3 mil millones de dólares vía préstamos. Ahí están. Ahí están los 3 mil millones de dólares. Dios, el último día siguen con eso de los 3 mil millones de dólares. Mire la cara, Mario Ponce. Mire la carita de él. Y los préstamos que no aprobaron o aprobaron y no asignaron. Dios, 3 mil millones. Los mismos de siempre hablando de los 3 mil millones de dólares. Mire la carita. ¡Ay! Una cara en que confiar. Reforzamos todas las áreas del Estado para atender la pandemia. Eso quiere decir que esta asamblea legislativa siempre estuvo cumpliendo y sobrepasando las expectativas que el momento nos demandaba. Hemos tenido momentos complicados, pero eso es vivir la democracia. De manera tal de que ustedes, como miembros de esta legislatura que terminamos con esta sesión plenaria, le han cumplido al país. Yo quiero felicitarles porque en los momentos que el país lo necesitaba, ahí estuvieron ustedes. Ok, ok, ok. No tengo fuerza para estarme riendo. Sin comentario, sin comentario. Cuando había una tormenta que había azotado al país y que había existido inundaciones o daños colaterales, ahí estaban los diputados. Ahí no necesitaba. Atentos al llamado y ahí estuvieron ustedes. Diosito, mire, Mario Ponce. Ok, ¿sabe qué? Ahora entienden por qué el pueblo no los quiere. El presidente Bukele puso un tweet donde estaba hablando o retuiteando un tweet de Margarita Escobar, donde ella había puesto hace poco, hace unos meses atrás, que iban a empezar a vacunar en El Salvador de aquí a dos años por el mal trabajo del presidente Bukele. Y ustedes saben cómo va la vacuna. Dios, hasta autoservicio ahora con carros. Usted puede llegar con tu carro y te vacunan desde tu carro. Están vacunando cienes de miles de personas, récord a nivel Latinoamérica. Pero estos fregados pueden sentarse sabiendo que lo están escuchando en la radio legislativa, en la televisión legislativa, y pueden mentir así. Tenemos que escuchar esta partecita otra vez. ...inundaciones o daños colaterales. Ahí estaban los diputados. Allí estaban los diputados. Cuando hubo las inundaciones, quienes estaban eran los ministros hasta aquí de lodo, Dios, trabajando con los bomberos, con las policías, con las Fuerzas Armadas. ¿Y los diputados dónde estaban? Estaban en sus casas, papá, porque no se querían mojar. Pero bueno, mire, eso es lo que el pueblo salvadoreño ha aguantado por tres años y mucho más. Mentiras tras mentiras tras mentiras. ¿Y creen que la gente se la va a tragar? Digamos que la gente lo va a creer gracias a Dios que estas son las últimas palabras de los mismos de siempre. ...al llamado y ahí estuvieron ustedes. Cuando había una tormenta... Cuando nos tuvimos que reunir, no importando si fuera sábado, domingo o fecha de vacaciones, ahí estuvieron ustedes, al llamado de este servidor, para responderle al país entero y darle los recursos necesarios al Estado, para que este, a través del Ejecutivo, pudiera responderle a la gente. ¿Qué les parece, amigos? Para darle todos los recursos que el Estado necesitaba. Ahí estaban ustedes, diputados. Muchas gracias. ¿Será que ellos piensan de que uno tiene mala memoria, que uno ya está con el out-timers, a ver cómo se llama? ¿Cuántas veces escuchamos esos discursos de odio dentro de la Asamblea, negándoles, negando, negando, negando todas las ayudas, las donaciones, los préstamos al gobierno? Tantas peleas que hubo. Y escucha a Mario Ponce hablar. Increíble. Sigamos. Ya va a terminar esto. Gracias a Dios. De manera tal que ustedes le cumplieron al país. Yo quiero felicitarles a todos y a todas por ese esfuerzo, por esa dedicación y por tratar de entender que las diferencias no quiere decir que obviamente estamos en desacuerdo en todo. Las diferencias son naturales en una democracia. Podemos tener diferencias y podemos tener diferentes formas de solucionar los problemas del país. Una pausa aquí. Dice que buscar diferentes formas de solucionar los problemas del país. Yo no sé exactamente qué hicieron ellos para solucionar problemas del país. Ustedes me cuenten. Si yo estoy equivocado, si ellos pasaron algo en esta legislatura que ayudó a arreglar los problemas del Salvador. Ustedes díganme. ¿Será que se me fue? Porque yo no creo que hicieron absolutamente nada. Sí pasaron algunas leyesitas ahí. ¿Se acuerdan aquella que como que ya podía la gente andar en bicicleta y yo no sé qué rollo? Se tuvieron como dos semanas o tres semanas o más hablando de las bicicletas en El Salvador y algunas otras cositas por ahí. Pero todo lo que quería el presidente Bukele, ellos decían que no. Pero ahorita él está diciendo que bueno, aquí se pasaron un relajo de decretos para ayudar a transformar el país, ayudar al pueblo. Bueno, él está diciendo que los diputados son héroes. Terminemos. Esta receta, así es la democracia. Así es que ustedes como verdaderos demócratas quiero felicitarles hoy para que sigan su esfuerzo y que sigan de alguna manera construyendo democracia. Que ese es el reto que tienen todos y todas para que sigan el presente y en el futuro. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias y damos por cerrada esta sesión plenaria. Ordinaria 159. Bueno amigos, ahí terminó. Entonces amigos, 159 sesiones de la Asamblea Legislativa. Y bueno, yo no sé, sinceramente, tal vez ustedes me pueden contar qué logros, qué es lo que llegaron a hacer. Qué fue lo que el FMLN como partido, como fracción pasó dentro de la Asamblea. O sea, que ayudó al pueblo, Arena, igual, PDC, igual, qué es lo que hicieron. Yo no sé. Todo lo que se ha hecho en El Salvador en los últimos dos años se hizo por el presidente Nayib Bukele. Yo no sé cómo lo hizo él. Ni los fondos tenía para hacer muchas de las cosas que él ha hecho. Pero como él, bueno, lo ha dicho un montón de veces y aquí atrás está que el dinero ajusta. ¿Cómo es que dice? El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Ahí está. Entonces amigos, ahí está claramente. Las últimas palabras de Mario Ponce ya se acabó. Se fueron a Dios hasta la vista, baby. Y en dos días prácticamente, bueno, tres días se sientan los nuevos diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, seguimos adelante y vamos a estar transmitiendo todo eso en vivo el sábado desde temprano. Porque yo imagino que también va a haber cosas en la toma de posesión de Mario Durán y en la alcaldía de San Salvador. Y a saber, yo creo que va a haber muchas cosas que vamos a estar transmitiendo en vivo en mi segundo canal. Felipe Raita es un en vivo. Todos los enlaces están en la descripción. Ok, si sigo con fuerza, que siento ahorita, ojalá que ya se me fue este virus de mi cuerpo. Pero si sigo con fuerza, voy a grabar más videos hoy. Pero si no, gracias amigos, gracias por el apoyo y no olvide el botón suscribir. Lo agradezco muchísimo y ese botón like. Bueno, histórico, las últimas palabras de la Asamblea Legislativa 2018-2021 en El Salvador. Hasta luego. Bye bye.